Casa Arijón Es parte de lo que en su momento se llamó Aldea Saladillo Debemos recordar que el propietario de todos los campos donde hoy está ubicado el barrio Saladillo y el barrio Las Delicias Fue Don Manuel Arijón Don Manuel Arijón era un empresario español que vivió aquí en este lugar No en esta casa, sino en otra casa Y allá por el año 1885 Se le dio por construir una serie de mansiones, mansiones veraniegas A la vera del camino principal que atravesaban los campos Porque debemos recordar que los campos de Arijón Comenzaban en la desembocadura del arroyo Saladillo y el río Paraná Y terminaban en calle Ovido Lagos O sea, todo lo que es barrio Saladillo y barrio Las Delicias Fueron campos de Don Manuel Arijón Él construye seis mansiones a la vera del camino principal que hoy es la avenida Arijón Destinada a la clase alta, de la alta sociedad rosarina Que en aquellos años venían a veranear al Saladillo Debemos recordar que el barrio Saladillo no era un barrio como el que vemos en la actualidad O sea, era un barrio netamente residencial Se destacaba el arroyo principalmente por sus aguas cristalinas Supuestamente curativas Y eso formaba una atracción, digamos, para la gente de la alta sociedad Que utilizaba el Saladillo para venir a veranear en época estival De esas seis mansiones, lamentablemente, la única que queda en pie es esta Es Casa Arijón Claro, la fecha de construcción es del año 1885 Estamos hablando de una construcción del siglo XIX Exactamente, exactamente Te pregunto, Alfredo, ¿con el paso del tiempo siguió siendo para uso de veraniego? Sí, sí, tal es así que, bueno, don Manuel Arijón falleció en el año 1900 Y seis años después sus hijos venden todos los campos a una sociedad anónima Que se llamó Sociedad Anónima del Saladillo Esta sociedad anónima hizo el trazado y los loteos de los campos Y esta casa siguió funcionando, digamos, hasta que después ya pasó Se vendió y ya pasó a otros propietarios Al punto tal de que hasta el año 1940 Sirvió como casa, como residencia familiar La familia Casarino, que es la última familia que la habitó Al no poder sostener los gastos de los impuestos y todo lo demás La donó a la provincia de Santa Fe A partir de allí la provincia de Santa Fe se hace cargo de la casa Y tal es así que dos años después, en el año 1942 Se crea aquí la Escuela de Cadetes de Policía de la provincia de Santa Fe Esa fue la segunda función que fue cumpliendo Primero fue casa de veraneo y después Escuela de Cadetes de Policía Claro, aquí nació la Escuela de Cadetes de Policía de Santa Fe Que después, con el paso de los años, se traslada a donde está ahora En calle Alén y 9 de Julio Y bueno, después de que funcionó la Escuela de Cadetes Pasaron otras instituciones Pasó el CEPROME, pasó el OPROME con el padre Santidrián ¿Cuartel de bomberos puede ser? Fue cuartel de bomberos también Y por último, fue cárcel de menores Eso provocó una serie de malestar entre los vecinos Porque claro, una cárcel en el medio de un barrio Es medio conflictivo, ¿no? Al punto tal de que, bueno, a partir de toda una serie de movimientos Que hicieron los vecinos La cárcel terminó trasladándose a la zona de Alvear De General Lagos, perdón Y la casa quedó totalmente deshabitada Deshabitada y se empezó a arruinar con el tiempo Estuvo deshabitada durante dos años Tal es así que sufrió un incendio Porque aquí, bueno, entraban gente de mal vivir Digamos Por supuesto, la casa en aquellos años no era como es ahora ¿No es cierto? Y estuvo abandonada durante dos años Hasta que, bueno, nuevamente los vecinos Fueron juntando firmas y demás Porque hasta ese momento dependía del Ministerio de Gobierno De la provincia A través de la gestión de los vecinos Y de la vecinal La vecinal Saladillo Sudeste Se hace un movimiento Que termina, digamos Pasando del Ministerio de Gobierno Al Ministerio de Educación Además, estuvo a punto de ser demolida O sea, hubo un proyecto De demoler todo esto Y construir un barrio policial Lamentablemente Para el autor del proyecto Pero para los vecinos no No funcionó ese proyecto Quedó descartado Y bueno, es como que se volvió a rescatar la casa Para evitar la demolición A través de gestiones de la vecinal Se consigue que el Consejo Deliberante La declare Patrimonio Histórico y Cultural De la ciudad Para que no se demoliera Esto fue en el 1996 Exactamente En 1996 Tal es así que En aquel entonces El Ministerio de Educación Saca un decreto Estableciendo que Todo el casco viejo De la casa El casco viejo Termina donde termina la galería Ahí termina el casco histórico De la casa Lo demás son construcciones Que no tienen nada que ver Con la época En que se construyó Digamos Este edificio ¿No? El Ministerio de Educación Saca una resolución Que establece Que todo el casco viejo Tiene que ser utilizado Como casa de cultura Y de donde termina la galería Hacia allá Todo destinado a educación ¿Por qué? Porque en calle Anchorena Y Pedernera Estaba la escuela 526 Provincia de Córdoba Que hacía muchísimos años Que funcionaba En un local alquilado Por eso es que se construye La escuela Y se traslada acá Que tiene salida Por calle Bustamante Muchas gracias Alfredo Entonces Estuvimos investigando Un poco Y si Se realizan Talleres de teatro De yoga Gratuitos Para la comunidad Pasó a ser Una casa de veraniego Para ayudar a capacitar A crecer A la gente del barrio Y a la comunidad rosarina Muchas gracias Y deberás plantar Y ver así a la flor nacer Y deberás crear Si quieres ver a tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla Renovando la vida La, 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 la La, 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 CC por Antarctica Films Argentina